Hola, buenas tardes, amigos y amigas, señoras y señores, como están, que estamos contentísimos a ver desde la vida Para todos ustedes, hoy, queremos que todos ustedes gozan y disfruten De este primer ambiente acogedor, lleno de músicas, buena Hola, buenos días, hola, el amor, 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 el amor Es otra cosa, sabrosura Sabrosura Te empiezo a regresar después de tanto tiempo, con tu orgullo destrozado, ¿por qué te bajaron mal? Tú regresas hacia mí, para yo consolarte, pues te has equivocado, yo no soy hijo de ayer Hoy lamentas que mi amor no sea tuyo, que mis besos y caricias se agarran Hoy la verdad es no tenerme a tu lado, como un niño y no senté de tu extraño Ay, sufrirás por mi amor, sufrirás, cuando sientas soledad en tu corazón Ay, llorarás por mi amor, llorarás, pero es demasiado tarde, mi cariño de otro amor se enamoró Ay, sufrirás por mi amor, sufrirás, cuando sientas soledad en tu corazón Ay, llorarás por mi amor, llorarás, pero es demasiado tarde, mi cariño de otro amor se enamoró Mi cariño de otro amor lo conquistó Ahora quiere rey de esa mujer, ya no hay lugar para ti, gózalo Yo te he visto regresar después de tanto tiempo, con tu orgullo destrozado ¿Por qué te pagaron mal? ¿Por qué regresas hacia mí? Para yo consolarte, pues te has equivocado, yo no soy igual que ayer Hoy lamentas que mi amor no sea tuyo, que mis besos y caricias se agarran Hoy lamentas no tenerme a tu lado, como un niño y no senté de tu extraño Ay, sufrirás por mi amor, sufrirás, cuando sientas soledad en tu corazón Ay, llorarás por mi amor, llorarás, pero es demasiado tarde, mi cariño de otro amor se enamoró Mi cariño de otro amor lo conquistó Si, hola, llorarás por mi amor, sufrirás, cuando sientas soledad en tu corazón Ay, llorarás por mi amor, sufrirás, cuando sientas soledad en tu corazón Gracias